Coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala 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 Hey chicos pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulce este eucalipto Solo como estas hojas Coalala 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 No podían creerlo Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala 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 Traen más golosinas Mira esos colores ¡Un sabor! El sabor ¿Qué sabor? El sabor a eucalipto Coalala 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 Ahora este koala quiere más golosinas ¡Son tan deliciosas! Le dijo a los dos chicos Koala, koala, koala Andando el ericito Pequeñas patitas Lleva una manzana ¡Niam, niam, niam! ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Saltando muy alto ¡Nam, niam, niam! ¡Vaya día más bueno! ¡Ja, ja, ja! Pásalo cantando ¡La, la, la! Bajo este árbol voy a dormir ¡A, ja, ja! ¡A, ja, ja! ¡Con sus pinchos por ahí va! ¡A, ja, ja! ¡I, i, i! ¡Se va a dormir! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana ¡Niam, niam, niam! ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Soy la zanahoria vivo justo bajo el suelo Soy muy rica y muy sana y estoy siempre sonriendo Soy patata y otros me conocen como papa Todos se ponen contentos cuando me ven en su plato A la hora de comer Somos deliciosos Debes probarnos Ya verás qué rico A la hora de comer Somos deliciosos Debes probarnos Ya verás qué rico Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Parezco un árbol Con estas ramas Me dicen buenos días Al señor Brocolini Rábano me llaman Blanco y rojo Mis colores Y como la zanahoria Me encuentro hasta por el suelo A la hora de comer A la hora de comer Somos deliciosos Debes probarnos Ya verás qué rico A la hora de comer Somos deliciosos Debes probarnos Ya verás qué rico Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Mi color favorito es el rojo, rojo, rojo es el rojo Mi color favorito es el rojo ¡Encuentra algo rojo! Mi color favorito es el azul, azul, azul Es el azul, mi color favorito es el azul ¡Encuentra algo azul! Mi color favorito es el verde, verde, verde Es el verde, mi color favorito es el verde ¡Encuentra algo verde! Mi color favorito es el naranja, naranja, naranja Es el naranja, mi color favorito es el naranja ¡Encuentra algo naranja! Mi color favorito es el morado, morado, morado es el morado Mi color favorito es el morado ¡Encuentra algo morado! Estos son mis colores, mis colores favoritos Estos son mis colores, los que me gustan más Estos son mis colores, mis colores favoritos Estos son mis colores, los que me gustan más ¡Adiós! ¡Suscríbete!